bienvenidos amigos de radio face ecuador saludos amigos jorge bonilla que es nuestro espacio de face express y las últimas horas el presidente viajó a los eeuu a participar del desfile por invitación en los migrantes allá se celebra por la independencia de cual que se va a celebrar aquí en pocos días pero ya se anticipó esto fue plasmado y pasado por los medios pauteros como una garabía y alegría donde el presidente compartió con los migrantes de muy buena forma dejando claro que el apoyo popular allá se mantiene lo que no te contaron ni no te dijeron es que el muro estilo de un manatario rechazado este también fue aguchado por parte del público que no estaba alineado con ellos y dejando claro y dejando una sola consigna que correa su papá y que eso le va a perseguir para siempre acompáñanos porque juntos vamos a ver toda la realidad tras este desfile de los migrantes de estados unidos lo cual le dijeron sus cuantas cosas al presidente no voy a que no le gustó para nada de otro lado comparte vídeo suscríbete youtube se nos regga si pasemos a ver el tema la comunidad ecuatoriana residente en nueva york celebró con orgullo sus raíces durante el desfile número 41 realizado por su organización en el evento estuvo presente el primer mandatario daniel no boa acompañado de la primera dama la viña balonesi y la canciller gabriela sommerfeld en un recorrido realizado con más de 20 carros alegóricos que recorrieron 17 cuadras dentro del distrito de queens y al que asistieron miles de compatriotas el desfile conmemora el 10 de agosto de 1809 y es parte de la agenda cultural que desarrolla el comité cívico por el mes de la herencia ecuatoriana 2024 el primer mandatario compartió con la comunidad en el exterior ratificando su compromiso de servirlos y trabajar siempre en beneficio de todos los ecuatorianos además ratificó su lucha contra las organizaciones narco delictivas nosotros estamos peleando una dura guerra contra la delincuencia estamos peleando una dura guerra contra el narcotráfico para que para que ustedes y sus familiares que están hoy en día en el ecuador puedan tener una mejor nación podamos darle un mejor país un nuevo ecuador para las futuras generaciones la comunidad agradeció la presencia del primer mandatario yo estoy muy feliz de que nos esté acompañando acá y nos esté apoyando como comunidad aquí en el área de nueva york estamos alegre porque el presidente daniel no va a compartir con nosotros lo va haciendo bien esperemos que así siga adelante en otro evento formal la canciller gabriela sommerfeld apertura la ventanilla financiera en nueva york un nuevo servicio gratuito de capacitación e inclusión financiera que estará habilitado en el consulado general del ecuador en esta ciudad con lo cual se brindará asesoría integral a los ecuatorianos en el exterior en materia legal financiera y económica adicional informó que iniciaron los trabajos de adecuación en el nuevo consulado de nueva jersey un bien que estuvo abandonado por años con estas actividades y acciones el gobierno trabaja para el bienestar de todos los ecuatorianos tanto en su país como en el exterior muy buenos días no adiós muy buenos días ecuadores porque acá también está ecuador está el alma ecuatoriana el corazón ecuatoriano está la fuerza ecuatoriana de cada uno de ustedes la comunidad ecuatoriana siempre ha sido una comunidad pacífica ha sido una comunidad trabajadora trabajadora una comunidad que donde va va a contribuir para dar más que su grana de arena va a dar su alma entera para generar un ambiente de paz un ambiente de tranquilidad un ambiente de progreso quiero decirle a cada uno de ustedes que así como yo pasé muchísimo tiempo en nueva york entiendo y reconozco el esfuerzo de los migrantes de nueva york también el poder de resiliencia y agradezco a la ciudad agradezco al alcalde también adams por preocuparse por los ecuatorianos por preocuparse por las necesidades de los ecuatorianos y estar en contacto constante con lo que pasa en el ecuador nosotros estamos peleando una dura guerra contra la delincuencia estamos peleando una dura guerra contra el narcotráfico para que para que ustedes y sus familiares que están hoy en día en el ecuador puedan tener una mejor nación podamos darle un mejor país un nuevo ecuador para las futuras generaciones quiero agradecerles una vez más por recibirme por acompañarme y por seguir siendo esos ecuatorianos de paz y de fuerza que siempre miran hacia adelante y siempre contribuyen muchas gracias muchas gracias señor presidente según lo que tenemos y reclamamos de los medios pauteros esto sería una completa fiesta por lo que fue la comparecencia mejor dicho de la invitación que existió el señor presidente no boga con los migrantes podemos ver para la foto y para el vídeo algunos agasajos y abrazos con el primer mandatario pero esta es toda la verdad sabemos que estos medios muestran lo que le conviene no todos estuvieron muy contentos y algunos le gritaron y lo agucharon y le dieron sus cuantos mensajes no tanto de cariño sino más bien por todo el afecto que le tienen el contrario mejor dicho adverso por haber destruido la patria llevarnos a una de las clases de seguridad más grandes que tiene el país porque son muy grandes pero eso no quiere decir que estén desinformados pues saben que el ecuador no es un mejor país y por el contrario es un país donde al cual da miedo poder vivir esta situación no los ha logrado los ha hecho mirar porque ellos no miran de locos sino porque fueron prácticamente sacados por un país que no le dio oportunidades si no me crees mejor escuchemos esta expresión de cariño no voy a correr tu papá no voy a correr tu papá no voy a correr tu papi de pacotilla que en algún momento debiendo representar la verdad, lo que ocurre, la realidad de los pueblos simplemente se deciden a seguir la agenda del político de turno que está perenne o que está en ese momento en el poder, por eso vemos, si nos quedáramos con estas notas diríamos, ah que gran aceptación, hay que votar, cuando vemos que ni aquí ni allá, porque prácticamente cuando es aquí son los distintos recorridos también cualquier parte lo han abuchado, y aquí le damos un seguimiento a eso, creo que en el único lado donde no lo escucharon fue Guibarra, y fue raro la verdad, y aquí se dijo, pero sin embargo en todos los lados que le ha ido, por uno por dos o por varias personas, se ve el expreso popular que se siente, hace un presidente que no representa las grandes voluntades populares, y solamente representa a un grupo minúsculo de empresarios y a su gente, déjanos tu like, comparte este video suscríbete a youtube, siguen los reyes, y nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima